¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Cris otra vez por aquí para charlar con vosotros. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer una lista de 10 cosas que quiero hacer antes de terminar el año. Antes de que llegue 2023. Es un poco también explicaros un poco de update de estos vídeos especiales que os estoy haciendo en Patreon. De que me estoy replanteando muchas cosas, organización, declutter... Este vídeo sale de uno de los ejercicios que estaba intentando hacer ahora de cara a final de año. Que era un poco hacer una master to do list. Y yo y mis listas, que me gusta una lista. Pues hacer una lista de todas las cositas que tengo pendientes. De todas las cosas que quería lograr hacer. Aunque sean cosas que quiero hacer dentro del Christmas Hack. Me he hecho una lista que lo engloba todo, ¿vale? Y estaba dándole vueltas, ¿no? Y hay algunas cosas que sí que sí que quiero hacer antes de que se termine el año. Entonces son cositas que he dicho, va, pues vamos a hacer un top 10. De todas estas súper cosas de tareas pendientes, de no sé qué, que quiero hacer. Vamos a coger y vamos a hacer las 10. Que igual me he pasado, pero bueno. Es que me... Número redondo. Entonces aquí viene este top 10, aunque no están ordenadas por eso. 10 cosas que quiero hacer antes de terminar el año. Número 1. Este es el proyecto este que estoy preparando en Patreon. Que es básicamente una preparación de cara al 2023. En Japón. Qué friki soy con Japón, de verdad. En Japón una cosa que hacen es la limpieza de fin de año. Hacen una limpieza muy, muy a fondo para entrar en el año ya como bien, ¿sabes? Entonces, siguiendo un poco esta idea y que realmente hace tiempo que quiero hacerlo, me he organizado y he hecho una tanda de, no sé si eran 3, 4 vídeos, con organización de clutter y algunas cositas que tengo aún pendientes, cositas por terminar. Hay cosas de estas que vais a ver en Vlogmas también, porque algunas ya las he preparado. Entonces, esta primera cosa en la lista es hacer esta organización y de clutter de absolutamente todo. O sea, hemos hecho una organización con Albert del tema de las tareas de la casa, porque últimamente nos costaba mucho mantener el piso bien. Entonces, hemos hecho una repartición de tareas y hemos hecho, vale, vamos a hacernos estos objetivos de limpieza. Luego también he hecho de clutter ya de todo lo que es la ropa, cosas del baño, me falta la cocina. He hecho limpieza de la librería y he organizado el comedor. La oficina la estuve moviendo. Hice una primera parte de declutter, me falta la segunda parte, porque me falta atacar lo que es el mueble que tengo aquí al lado. Y hacer básicamente limpieza de, pues, papelotes, libretas, material escolar que tengo. Igual hago una caja y dono material escolar. Tengo que mirarlo todo y organizarme. Y entonces, bueno, esto es lo que estoy como organizando en estos diferentes vídeos. Y me está sirviendo mucho porque lo estoy cumpliendo. O sea, al final esto es cuando os lo cuento a vosotros y es como que ya está, ya tengo ese compromiso y ya tengo que cumplirlo, pues me funciona. El segundo ítem de la lista tiene muy a ver con esta reorganización y preparación del 2023. Bueno, para mí es como la siguiente fase, ¿no? En plan, ordenar todo lo que tenemos ahora. Y entonces lo siguiente es planificar, pensar y preparar los objetivos, proyectos, los propósitos un poco del año que viene, ¿no? Como ya os comenté en el vídeo de favoritos de noviembre, me voy a Japón en abril. Y esto va a ser un punto y aparte en muchas cosas en mi vida. Sobre todo con el tema de estudiar japonés, que es uno de los proyectos que llevo últimamente arrastrando porque no le estoy dedicando el tiempo que me gustaría. Entonces, básicamente en esta segunda parte de esta lista lo que voy a hacer es priorizar, volver a ponerme a mí en el centro y decir, vale, cosas que realmente me hacen feliz, ¿no? Pues obviamente seguir estudiando el máster, el tema del japonés, viendo un poco toda esta organización de este 2023 y todos los objetivos y propósitos que me planteo cumplir. En el número 3 de esta lista está un apartado de, bueno, os lo he dicho un poco antes, pero quiero hacer donaciones. Porque es final de año, hay muchas cosas que estoy haciendo limpieza y tal, he hecho limpieza también de cosas de perros, o sea, tengo para hacer una donación a la prote. Quiero hacer una donación a la prote de cosas, igual de dinerito también, aunque ya soy socia. Luego otra cosa que quiero hacer es donar al Banco de Aliments, que esto lo hago siempre que los veo en el super, siempre compro cosas de estas que necesitan y las doy. Y este año no los he visto, entonces voy a ir a ver si, voy a buscar a ver si puedo y hacer una de estas, o sea, hacer como pequeños gestos que tampoco me impliquen un gasto tremendo. Pero sí que hacer estas pequeñas aportaciones, yo por ejemplo soy socia de Greenpeace y ahora Navidad, pues es que me llamaron justo ayer y he hecho como una aportación extra por Navidad. Entonces he pensado, vale, pues quiero aportar también mi granito de adena, por ejemplo, pues a la prote, que es de donde ha salido Joey, ¿no? Pues a echar una mano en estas causas y en estas cosas que a mí, pues para mí significan mucho, ¿no? Pues hacer esto, donaciones. El cuatro es otro punto de estos de organización, ¿vale? Porque es que tengo muchas tareas pendientes, son cosas pequeñitas, son cosas sobre todo de cosas de casa, de cosas de estas que digo yo de admin, ¿vale? Tengo que cambiar unos papeles del seguro del coche, tengo que hacer no sé qué y son cosas que están ahí y nunca, o sea, no sé por qué se van procrastinando siempre, siempre, siempre. Y tengo como varias tareas de estas pendientes por hacer, entonces me voy a hacer una lista de todas estas cosas que tengo por hacer, voy a priorizar, voy a escoger tres de esta lista, tres cosas que sí que sí que tenga que hacer ya, o sea, que antes que acabe 2022 las tengo que hacer. Y entonces me voy a hacer como este compromiso conmigo misma de cumplir estas tres tareas, que más o menos ya sé que tres van a ser. Pero quiero hacer este ejercicio, ¿no? De decir, vale, vamos a hacer esta lista de cosas que quiero hacer, pero cosas pendientes que realmente son importantes y que se tienen que hacer y que se tienen que liquidar y que es como que te pones y luego son cinco minutos, pero ¿sabes esto que se te hace bola? Y al final no lo acabas haciendo. ¿Qué? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, pues mi idea es atacar esta debilidad y hacer esta lista mínimo a mínimo tachar estas tres tareas prioritarios de esta lista de pendientes. El punto cinco en verdad es como un subpunto del número dos, que hablábamos del tema de organizar mis proyectos personales y tal, ¿no? El punto número cinco sería el tema de redes. Es plantearme exactamente qué quiero hacer aquí en redes, porque creo que últimamente me ha costado más seguir con el canal porque, bueno, básicamente como acabé la un y tal, y uno de los temas más pilares de este canal era el tema de los estudios, ahí me quedé un poco coja, ¿no? Pero ahora que estoy con el máster creo que podemos volver a retomar estos temas, quiero volver a Twitch, quiero volver a hacer sesiones de estudio en directo porque me van a ayudar a mantener un poco el estudio del máster al día, quiero volver a hacer tips de estudio, a volver a probar métodos de estudio. Entonces, quiero sentarme y decir, plataformas en las que sí, que sí quiero estar. Bueno, pues Instagram, YouTube, obviamente porque estáis todos aquí, Twitch porque me encanta y me es muy útil el compartir este tiempo con vosotros y además es una manera de conectar que me hace muy feliz porque me lo paso súper bien, o sea, y cuando hacemos tonterías, aquello del bingo, el no sé qué, es muy divertido. Entonces, Twitch también quiero estar. Y luego, obviamente, pues Patreon, ¿no? Entonces, coger todas estas plataformas y ver qué tipos de contenido puedo hacer, qué cosas quiero probar, porque yo sabéis que tengo que ir probando cosas nuevas y quiero esto, pues volver a usar el bullet journal como outlet creativo y entonces podemos volver a hacer directos en Twitch, quiero volver a hacer los vídeos mensuales aquí en el canal, quiero probar cosas nuevas. Entonces, a nivel de creatividad y a nivel de redes, hacer un poco el... igual me flipo, pero coger el año y hacer una primera visión de todo y del contenido que me gustaría hacer porque además yo tengo bastantes meses para mí que son temáticos, como por ejemplo, Navidad, Diciembre, Christmas Hack, en Noviembre es el NaNoWriMo, que es el mes de la escritura. Tenemos varias ya cositas como así asentadas, entonces intentar explotar mi creatividad a través de las redes. Entonces, esto es un punto que para mí es muy importante porque quiero organizarlo muy bien y así garantizar que estoy más constantemente... o sea, quiero ser más constante a la hora de crear el contenido y evitar el burn out, que es un poco lo que me ha pasado, esto de en plan quemarme y decir no quiero saber nada, necesito parar tres meses. Entonces es un punto importante de esta lista también y que os interesa a vosotros. Así que este ejercicio es algo que quiero hacer también ahora durante el Christmas Hack. El punto número 6. El punto número 6 tiene que ver con el dinero. Tengo que hacerme un plan porque últimamente no llevo las cuentas personales al día, de casa tampoco las estamos haciendo y está todo como un poco desorganizado. Es una de mis tareas pendientes, de estas que os decía que seguro, que seguro quiero tachar. Entonces, ya que tenía el plan de ahorros para todo el viaje a Japón y tal, pues ahora quiero marcarme otros objetivos, quiero mejorar un poco mi relación con el dinero y trabajarlo, pues esto, ¿no? Hacer las cuentas, saber exactamente dónde se me va el dinero, ser un poco más responsable a la hora de gastar, no comprar tanto por Amazon... Y este es el punto número 7. Es un punto muy vital porque si no Cris va a hacer... Otra vez. El punto número 7 es quererme mucho durante este último mes del año a raíz de hacer toda esta reflexión también, ¿no? Pues de decir, de valorar todo el esfuerzo que he hecho este año, de valorar todo lo que he crecido este año porque es que hay veces que no te das cuenta hasta que te pones a reflexionar y... Ha sido un año muy intenso, al menos para mí. Entonces quiero descansar, quiero quererme mucho a mí misma, quiero hacer mucho self-care de permitirme tener ratos de no hacer nada, de no ser productiva y aceptarlo, de tener estos ratitos, ¿no? Lo que os decía en los favoritos de noviembre, de aprovechar estos ratos de los mimis con los perros, los ratitos de leer en el sofá con Albert, disfrutar una tarde de jugar con mis sobries, ponerme a hacer maratón de mis pelis favoritas acá. El Señor de los Anillos, hace mucho que quiero verlas. No sé por qué me apetece verlas en Navidad también. Comer polvorones, palomitas, disfrutar de las fiestas con la familia y dejarme ir y relajarme. Porque sí, es importante ser productivo y es importante plantearse un año a tope, pero equilibrio, señores. Equilibrio. En esto yo soy horrible, por eso tengo que ser consciente, me lo pongo en la lista para tenerlo ahí anotado, verlo y conseguirlo. Vale, venga, vamos a hablar. Punto número 8. El tema del Bullet Journal, que va relacionado también con la creatividad, la organización, proyectos. Pero lo que os decía, este año no lo he usado para nada. Lo sabéis, no os he hecho actualizaciones. No me ha servido, no me ha sido útil. He estado utilizando una agenda solo para temas de trabajo y el móvil para muchas cosas mías personales. Pero he hecho de menos el sentarme a hacer como, lo que os decía, ¿no? Esta outlet creativo mensual. Entonces me he planteado hacer un Bullet Journal que no sea para organizarme ni el trabajo, ni los estudios, ni nada, sino que sea como para los libros que quiero leerme, más hacia el dibujar, hacia el reflexionar, usarlo igual como un poco de diario, de inspiración, ¿sabes? De buscar cosas por Pinterest cada mes y probar temáticas nuevas, usar las pegatinas, usar los materiales que tengo, probar pinturas, hacer una ilustración y todo hacerlo como más, pues esto, ¿sabes? Como un diario creativo de qué proyectos creativos o reflexiones o cositas voy probando cada mes, pero hacerlo como formato Bullet Journal. Entonces, por ejemplo, si hacemos, yo qué sé, la organización mensual, pues decir, pues esta semana voy a hacer journaling, voy a escribir en el diario sobre este tema. O, ¿sabes? Y proponerme y organizar en ese diario estos outlets creativos que quiero, que quiero probar y que quiero hacer. Entonces, compartirlo con vosotros. No sé, ¿os gusta esta idea? ¿Os gustaría ver este, esta nueva versión de diario? Porque es que va a ser un poco, no sé, va a ser diferente. Ideas, ideas. Decídmelo abajo. En el punto 9, 9, que venimos ya del Bullet Journal, pues es que quiero hacer, hay varios ejercicios que podéis encontrar por internet, hay gente que hace como proms y cosas así, quiero hacer journaling, quiero escribirme también, esto creo que se lo pedí a Patrick, me lo pusiera en el adven, para encalendar una carta a mi yo del futuro, ¿sabes? Y hacer ejercicios de estos de dejar ir la mente a través del boli y el papel, y hacer ejercicio de journaling sobre el 2022, reflexión, como ha ido este año, punto de inflexión ahora, cambio de año, y el 2023, todas las esperanzas, las motivaciones, las cosas que espero de 2023, bueno, hacer journal de esto, recapitulación del año, y de preparar el nuevo año. Esta lista va un poco como, bueno, es que es esto, ¿no? Cosas que quiero hacer antes de terminar el año. Quiero desengencharme otra vez al journaling, hacer estos diarios, porque es que era un ejercicio que hacía cada mañana, y lo he perdido, y me iba súper bien. Y en el último punto de esta lista, quiero hacer ejercicios muy conscientes de dar las gracias, de estar agradecida por todas las oportunidades que he tenido este año, por todas las cosas que me han pasado, tanto buenas como malas, porque para bien o para mal, acabas aprendiendo y creciendo de todas las situaciones. Dar las gracias por todas las personas que me han acompañado durante este año, por todo el mundo que también se ha ido, por todos los buenos momentos que también hemos vivido este año, todos los cambios, la humedanza, el pisito, bueno, hacer como un ejercicio de poner los pies en el suelo y dar gracias por todas las cosas buenas que han pasado este año, y que realmente ha habido muchas cosas malas también, ¿no? Pero hacer este ejercicio consciente, de dar las gracias, y ver lo afortunada que he sido también en este 2022. Creo que es un ejercicio ideal para terminar el año con buenas energías y empezar el 2023 siendo consciente de todo lo que puede traerte un año nuevo, ¿sabes? Lo sé, bueno, ya está, ya me estoy liando aquí, estoy haciendo una charleta increíble, pero son algunas de las cosas que he estado pensando últimamente, también a la hora de preparar el Christmas Hack durante noviembre, y cositas que quiero hacer, entonces pues digo, va, pues las voy a compartir porque igual os, no sé, os inspiran o... ¿Vosotros hacéis? ¿Tenéis algunos rituales o cosas estas de, digas, pues llega final de año siempre hago esto o no sé, contadme por abajo. Yo es que estoy ahora en esto de cambio de chip total, limpieza de clutter, volver a empezar, reconectar conmigo misma, con mi creatividad, con la loca de Gris de siempre, vamos. Entonces pues, estoy preparándome para un 2023 increíble. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy. Contadme abajo estas cositas que hacéis vosotros de cara a final de año. Y nada, os recuerdo que tenemos nuevo vídeo mañana aquí en el canal, que es un hack, capítulo diario. Tenemos también en Instagram, en Reels o Stories o no sé cómo lo cuelgo cada día, el Advent Hack, así que seguidme por ahí y no os perdáis nada. Y de nuevo, gracias a todos mis Patreons por estar apoyándome ahí mes tras mes con todo el contenido que tenemos también en esa plataforma, toda la info en la cajita de información. Pues nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y nos vemos mañana con otro capítulo, el Christmas Hack. Adiós. 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 Adiós.